¡Buenas noches! ¡Buenos días! ¿Lista para viajar? Más que lista, con lo que me gusta. Es muy temprano, con las 3 de la mañana. ¿Y Emi? ¿Contenta? ¿Te vas? Me voy, me voy. Cuando le dije a Nico estaba como con duda, le digo. Le va a encantar. ¿Y Nico vivió ahí? Nico vivió en Caraíba, que había una reserva indígena, los Pataxós, que estaban ahí. Y no sé si, qué pasó, porque algo pasó, pero como que lo fletaron. No, pero no mal, sino que por ahí lo andás a ver, qué sé yo, por un tema de carácter. ¿Qué le raptó a una de sus garotas? ¡Hora de viajar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Va a ser lindo! ¡Fuenci, pase! ¡Aaah! ¡Fuenci, qué diablo! ¡Aaah! Estamos en una comunidad indígena de las afueras de Puerto Seguro. Está descalzo, mira. ¿Pincha? ¿Pincha el pie? ¿O no? No. Ya están acostumbrados. Es más, deberíamos hacer todo el tiempo. ¿Vos decís que nos sacamos las zapatillas? Sí. Sí. Vamos. Y ahora, cuando empieza a caer el sol, comienza un ritual que ellos sentíamos todas las tardes. Así que es un ritual como muy sagrado para ellos. ¿Qué es lo que hay de ahí? Milena de un lado entre el otro. ¡Ey! No. Duque. Duque. Es más, deberíamos hacer todo el tiempo. GS. ¡Bien! No. Press enteras y pavios en el tiempo. Ya están aquí. No. 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 Salgo. Gracias. No. 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 No, no quiero que se me suba, me hace el bricote en la cara. No, no te voy a pintar, tranquila, tranquila. No te voy a treparse. Pero digo, sabato bus. Sabato bus. El italiano, le. Sabato bus. Sabato bus. Sacamelo. Mi portugués es como un portuñol, le dicen, ¿no? Portuñol. Yo suelo inventar todas las palabras, creo que estoy hablando perfecto portugués en Tau Falo, de esta manera, así. La gente me mira así como diciendo, es una ser esta chica que habla mal portugués. ¿Vos tenés Facebook? Yo tengo el CUT en mi Facebook. Yo tengo el CUT que es más común acá en el Brasil, es el CUT. Oh, el CUT. Permiso, ¿me dejás? Sí. Diseño de embarcaciones. ¿Por qué vos estás buscando diseño de embarcaciones? Para hacer un diseño en la camela. Guau, toda la historia de las embarcaciones de la silencio. Fue muy chuprica. A ver. Te produce con movimiento, ¿viste? Como que te mueves un poquitito, ¿no? Es el plato más típico de Bahía. Gustoso. Y es como, se pareció como un guacamole con camarones. ¿Llegamos bien para grabar el portfolio con esto? Llegamos bien, papi. I wanna party, I wanna samba, I wanna party, I wanna party, party and fly. I'm like samba, samba, master, 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 master. Push out samba, ma get your blast up, blast up, blast up. ¿Cuál es la mejoría? ¿Brasilena o Argentina? Las dos, las dos. El Brasil es el más grande del mundo. El mundo es el mejor del mundo, la mejor del mundo, la cerveza más rica del mundo. Está bien, está en su país. Chao finalismo en Argentina. Brasil y Argentina igual en todo, menos en fútbol. Messi es argentino. Nació en Argentina y fue creado en España. No, quien enseñó Messi a jugar fútbol... No, quien enseñó Messi a jugar fútbol fue los españoles. Aquí pasa siempre la típica pelea. Que el fútbol brasileño es mejor, que el argentino es mejor. No, que el brasileño es mejor, porque el argentino es mejor. Acá se disputa en la plaza, toda, toda, de Porto Seguro, el fútbol argentino contra el brasileiro. Brasil, Brasil, Argentina, Argentina, Argentina. Vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Brasil, Brasil! ¡Brasil! ¡Posición adelantada! ¡Vamos, vamos, vamos! Empiezo Cortiño 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 If you just hold in your breath till you come back up and fall Hold in your breath till you start it through, you foolish child Hold in your breath till you start it through, you foolish child Do you realize? That you have the most beautiful face Do you realize? Do you realize? Do you realize?